En el día de hoy vamos a aprender cómo hacer paso a paso estas bellísimas rosas ideales para decorar el hogar. Bienvenidos a Artes de Olga. Creaciones de alta calidad. Utilizaremos cinta en color fucsia, rosado y blanco de 4 centímetros. Un palillo de 18 centímetros y cinta color verde de 1 centímetro de ancha. Primero tomamos la cinta fucsia, medimos 8 centímetros y cortamos. De esta manera cortamos 4 pedazos en total. Luego otros 4 de cinta rosada. Y después 5 pedazos blancos. Ahora tomamos un pedazo y le quemamos los bordes. Luego doblamos de esta forma. Y aquí quemamos para pegar. Volvemos a doblar. Igualmente quemamos para pegar. En el otro lado, también doblamos hasta el centro. Quemamos para pegar. Luego doblamos la punta y volvemos a quemar. Y pegamos. Así nos queda listo el primer pétalo. Este proceso lo hacemos con los otros pedazos. Con los pedazos de cinta rosada y blanca, hacemos el mismo procedimiento. Después tomamos un pétalo fucsia, le aplicamos silicona en esta parte y pegamos otro. Así continuamos hasta pegarlos todos. Enseguida pegamos los pétalos rosados de igual forma. Y de igual manera, lo hacemos con los pétalos blancos. Y de igual manera, lo hacemos con los pétalos blancos. Y de igual manera, lo hacemos con los pétalos rosados y pegamos los pétalos fucsia. Así obtenemos una tira de pétalos intercalados. Luego giramos, les aplicamos silicona en la parte inferior, colocamos el palillo y comenzamos a enrollar de esta forma. A medida que enrollamos, vamos reforzando con silicona hasta llegar al final. Después, le aplicamos silicona al palillo, pegamos el extremo de la cinta verde y comenzamos a enrollarla alrededor hasta cubrirlo totalmente. Al final, cortamos y aplicamos más silicona para sellar bien. Y así ya nos queda lista la rosa. De esta manera, puedes realizar las que tú quieras y formar un hermoso ramo. Este bellísimo ramo queda ideal para decorar cualquier sitio en tu hogar. Como pudiste ver, son muy fáciles de realizar y el resultado es espectacular. Aquí te dejo estos dos tutoriales. Estoy segura que te van a encantar.